Amad, voy a ver si puedo entrevistarle porque ha roto a llorar cuando ha empezado a subir las escaleras. Enhorabuena, Orlando subcampeón olímpico. Me imagino que la cantidad de emociones que ahora mismo tienes dentro, no sé si nos puedes decir cómo te encuentras. Muchas gracias. Lo siento. Lo siento. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero agradecerle a España por la confianza en mí, a la Federación de Atletismo Española, a mi club, por darme el gran apoyo que he tenido todo este tiempo. Quiero agradecerle a mi familia, a mi familia en Cuba, a mi madre que vive en Estados Unidos con mi hermano y mi abuela. Este es un gran apoyo. Quiero agradecerle a mi padre que está aquí hoy conmigo, mi entrenador, por esta oportunidad y yo dije que iba a dar lo mejor de mí en la final y creo que el objetivo está cumplido. Estoy muy contento, muy agradecido por esta oportunidad y estoy seguro que van a venir muchos éxitos más para España, para mi familia, para todos, en especial todos los que han confiado en mí con el gran apoyo que he tenido. Han sido tres años sumamente difíciles para mí. Solo las personas que me han rodeado todo este tiempo, que han creído en mí, saben lo mucho que he sufrido para llegar a este momento y estoy muy feliz, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Orlando, decías que querías que se te recordara como uno de los mejores ballestas de la historia. ¿Con esto has cumplido el objetivo? No, no, Orlando no tiene límite. Yo no me pongo límite y como te dije ahorita, estoy seguro que van a venir muchos, muchos más éxitos para el pueblo español que ha confiado en mí en todo momento, para mi familia y, no sé, estoy muy agradecido por esta oportunidad, muy, muy agradecido. ¿Cuántas veces habías imaginado esta carrera? ¿Cuántas veces habías imaginado correr una carrera, otra carrera olímpica, otra final? Muchas, muchas veces lo pensé, creí mucho que podía llegar en este momento y la verdad es que me he sentido físicamente muy bien. Me he concentrado mucho en la semifinal, tuve mucha presión encima de mí porque sería la segunda final consecutiva y tenía mucha presión, sabía todo lo que me estaba jugando. Tenía mucho miedo en la semifinal, mucho miedo. Gracias a Dios pude lograrlo. Y llegué a la final con el objetivo de salir a divertirme, ya quité toda la presión que tenía encima, salí a divertirme, salí a disfrutar. Y gracias a Dios, gracias a mi abuela que está en el cielo, que ese es el orgullo por el cual estoy aquí hoy en día y logré dar en excelente forma esa última valla. Y fantástico, creo que fue una carrera fantástica. Dos Juegos Olímpicos consecutivos en los que España no conseguía una medalla en atletismo. Tú has roto esa estadística y ahora, ¿qué te planteas? Aparte de disfrutar de esta medalla. Me planteo seguir adelante, me planteo seguir adelante. Orlando Tía no tiene límite, voy a seguir dando lo mejor de mí en cada carrera. Esto no ha acabado aquí y sé que este es el comienzo de un gran momento para el atletismo español, para España, para mí. Con esta oportunidad que me han dado voy a seguir disfrutándola y voy a seguir dando lo mejor de mí en todas las carreras. Muchísimas gracias, enhorabuena y que lo disfrutes, subcampeón olímpico. Gracias a ustedes, muchas gracias. A ti. Gracias.